El asunto es que esta Igual que esto lo relacionaba con siete acordes Con Re menor Con Mi menor Con Fa lidio Con Sol Con Solidio Con La eólico sexto grado Con Si semidimido ¿Cómo lo relaciono con Si semidimido? Muy sencillo Tengo que hacer lo mismo Tengo que hacer lo mismo Con el resto de digitaciones Aquí lo relaciono Con Re menor Con Mi menor O aquí el Mi menor Con Fa Con Sol Con La menor Con Si semidimido Y lo mismo aquí Con el Do Esa digitación con siete acordes Encuentro Encuentro Gracias por ver el video.